...radial, los testimonios justamente de nuestros veteranos de guerra, los que realmente estuvieron en Malvinas combatiendo. Son testimonios muy desgarradores y entre otras cosas decían el hambre que habían pasado, la miseria humana que habían sufrido, el frío que habían pasado porque vivían constantemente con la ropa húmeda, sin calzados, sin medias. Pero lo que quiero contarles es lo que sucedió en aquella época acá en mi pueblo. Esto es para que los veteranos de guerra justamente sepan qué es lo que hicimos, para que los jóvenes que están hoy presentes y los que están escuchando también sepan lo que sucedió con nuestra población, con nuestra comunidad y posiblemente alguno de los presentes fue testigo justamente de aquella época. Nosotros nos juntamos, nos nucleamos, nos organizamos y decidimos preparar panes de dulce. Entonces, el aserradero Alonso que en aquel momento funcionaba en el barrio Usina nos dio la madera. Eran maderas de álamo finitas para preparar los casconcitos. Casa Funes, que hoy no está más, nos dio todos los clavos, unos clavos justamente especiales para este tipo de estructura. Y nuestra carpintería, la carpintería de Águila, con mi familia, con mi mamá, mi papá, mis hermanos, preparamos los cajones. Bueno, disculpen, pero hoy me entero por radio y ya sabíamos de antemano de que toda esa mercadería que acá hicimos en Bolsón, que preparamos y que mandamos, a los soldados nunca les llegó. Hoy, disculpenme, pero hoy quiero decirle a nuestros combatientes, a nuestros veteranos, que gracias a ellos, y en mi más sentido homenaje, en nuestro más sentido agradecimiento, gracias a ellos hoy tenemos democracia. Porque aquella vez, por un borracho que fue el general Galtiere, un alcohólico, nos declaró la guerra, y señores, sufrimos lo que sufrimos. Gracias a nuestros combatientes, que por ello tenemos democracia. Gracias. Muy bien. Agradecemos.